La Voz de las Sombras La Voz de las Sombras En el estero emite ladridos de perros Y eso es cuando los sapos están en apareamiento Emiten ladridos de perros Entonces uno debe suponer hipotéticamente Que los indígenas le pusieron Esto es trehuaco Este es un perro de agua Trehuaco es solamente este valle Que en la década del 70 Tenía veintenas de casas Trehuaco no se crea Como lo fue Quirigüe Y Coenemo donde Domingo Ortiz de Rosa Cierto, enviado por el rey de España El gobernador pasó por la ciudad Y en 1750, 1749 funda Quirigüe Y en 1750 Coenemo No, Trehuaco fue un grupo de personas Que se juntaron y lucharon Para que Trehuaco fuera comuna Ahí está la diferencia Trehuaco, puras casas de adobe Era un valle Y Trehuaco no era solamente de aquí Trehuaco nace mucho más allá Nace en un sector No sé si Tomechico Pero en un sector más allá Nace Trehuaco Y debido a grandes inundaciones Que trajo el estero Lonquén La gente se desplazó a este lugar La historia es que Lautaro nace en Trehuaco O sea, Lautaro, el niño genio El estratega guerrero Cierto, nos faltaba el puro mapuche Porque tenemos de las fuerzas armadas Y poetas Lo único que nos faltaba El mapuche más importante del mundo Nace en Trehuaco Eso es lo que más le podría decir De que Lautaro Nos sentimos tremendamente orgullosos De vivir acá Que Trehuaco es la cuna de Lautaro ¡Gracias! 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 Este era un tráfico de carreta Y el río O sea, los botes los mandaba el abuelo Juan Y las carretas Todo el mundo mandaba carreta Y ahí en las cuevas Los asaltaban Y se decía que esas llegaban allá a Salamanca Y que los animales pasaban para allá, para Salamanca Que eran del abuelo Juan Y se cerraron con el terremoto Si usted las va a ver ahora No tienen más de 30 metros De Honduras ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el sector de Puaún A unos 18 kilómetros de Trehuaco A un costado del río Itata Un hermoso lugar que aloja un par de cuevas Que por supuesto están asociadas al mito y la leyenda popular Unas cuevas que aseguran sus lugareños Habrían tenido una larga extensión Pero el terremoto de 1939 habría colapsado parte de ellas Solo dejando algunos metros para poder ingresar Un lugar que estas mismas personas aseguran Habría sido escenario para reuniones de brujos Oanh 이것도 libres son un par de cuevas Dentro de sticky álade Ac missions de p ao menos 200 metros Seman o a los 10 pasos Loge de 2007 Tarque estadounidense Ventura de Richter Entren El terremoto sea ilitum El terremotoさ ¡Suscríbete al canal! En la mitología chilena, ya a lo largo de todo el territorio nacional, se asocia a ciertas cuevas con el diablo y lugar de reuniones de brujos, también llamados aquelarres. Una de las más conocidas es la de Salamanca, ubicada en el sector denominado La Raja de Manquegua, a unos 17 kilómetros de esa ciudad, en la provincia de Choapa, región de Coquimbo. La cueva, inserta entre rocas y quebradas a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar, sería el lugar preferido para que brujos y hechiceros realizaran sus rituales. Por su parte, en Chiloé, cuenta la leyenda que estos escondites son custodiados por una criatura deforme, quien tiene su cabeza doblada hacia atrás, sus extremidades retorcidas, su lengua partida y que recibe el nombre de Imbunche o Butamacho. Cuenta la gente, resulta que hay una roca inmensa, que siempre yo he pensado en ella, pero para hacer un cultivo de divalvo. Entonces, había un viejito que tenía un campo por los ferros y decía que había bajado hacia la roca del cementerio y había una dama peinándose con una peineta de oro. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!